La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martir, ha investido doctor honoris causa el cardenal Robert Sara en un acto académico en la Facultad de Teología de Valencia que contó con la presencia del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza y el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Durante su intervención, el cardenal Robert Sara ha asegurado que hoy se exige a la Iglesia desvincular la caridad de la fe, pero entonces ya no hablaríamos de caridad sino de filantropía. La acción social ha continuado, solo es caritativa si busca directa y explícitamente el fin sobrenatural del hombre. Por ello, una de las mayores obras de caridad que puede hacerse es la predicación del Evangelio. Por su parte, el cardenal Cañizares ha afirmado sobre el cardenal Sara que es un maestro espiritual y sabe de la amargura de la persecución y del gozo del testimonio libre de la fe. El cardenal Cañizares ha asegurado que si tuviera que elegir una palabra para definirle sería silencio. Habla apoyándose en una honda intimidad con el Señor en el silencio. En el acto también ha intervenido el rector de la Universidad Católica, José Manuel Pagán. Aprobada por unanimidad por el patronato de la universidad, la máxima distinción ha sido concedida al cardenal prefecto emérito de la Congregación para el culto divino y los sacramentos por su extraordinario servicio a la Iglesia a lo largo de su extensa trayectoria en las sucesivas responsabilidades que le fueron confiadas por los tres últimos pontífices, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.